Organización Electro Voice, USA, México Organización Electro Voice, USA, México Cuidado, si ustedes se llegaran a caer, la responsabilidad es de nosotros, por favor No jueguen con su vida, por favor, bájense, les vamos a mandar los saludos No voy a poner presentación porque quiero que esta noche todos ustedes se vayan contentos con los saludos Aunque sea un saludo, nada más, somos un chico de ponte Que vino de los 15, de nuestra celebración A la banda que está ahí arriba Los niños 13, sus aigados, la banda del corazón ya que del famoso Roger Les da los poderes, el famoso chicas bien, hacen, hacen locos, cargados locos Y los tipos que controlan, disociados Los gran, Benny, Benny, Lloyd, Lou, Chris, Gales y Martín, loca, loca, loca Tivos SDC, pequeñas clubes, club, club, ritmo y salsa Organización de peleadores de cocesa Toda la vida, salsa al cual, cargados chicas, parles Hermano Rodrigo, chicas rodelas De este lado, señor Desde el campo, lo fue a la banda, burla, micha, manco, lo suba Miguel de Cristal, la banda de Islahuaca Llego Juanito Moro, un niño La organización, bueno, tú también quieres de lo que esco Un saludo nada más, cargados Si no, vas para afuera, con todo y chicas Para morros, miren el león Juanito Llego Juanito Llego Los chicos kids, vos los miren, disayunados No es tenado, de los besos, es a los niños Sin dinero puro, pero puro, pero puro, pero puro, pero puro Fantasma La leyenda terminó ahora que eso Pequenos solicanos, palmeros, disayunados San Antonio, con sopita Canalito Llego Allá Por el placer de ser la vívido de la 2-3 Barrio Municipales Era del invierno, gozosito Sonideros 13 Poder, Wilson Juanito Moro, amigo Doto, perco Alguarde, nos jodo la banda Angelito Pichero Y por Andoloya de Seda Alguarde, Pancho, Loco Valdemariano Cipaco, Valdemariano Moro, Fernanda Blanco Dígui, Lavao Ceci La banda de su lado Todos los jugadores Son 13 El famoso Pocotín Ángeles del invierno Barrio Estrella Número de Ciudad Los guapis Declarando la diferencia Canalitos De la 33 Llegó Tomana Pernavana Moro Tres Dos Story Angelitos Solideros De la 6-16 Juanito Los niños De la luz Angelitos 13 Piña Gambao Y Dracker Para los niños De la 13 El famoso Notting Ruita Pancos Chilo Pocan Todas las chicas Están locas Pancadas 13 Los niños 0-3 Renegados Forever A ver Aviso de última hora Al amigo Ponga Mi DJ Se le cayó Su celular Si alguien Si alguien Lo encuentra Le vamos a dar Una gratificación Es un teléfono De trabajo Por favor A quien nos llegue Por poner Por favor De devolverlo A esta cabina El colegio De la vida Ponga Por limpornos Rainita del sabor Manos 3 Para los grandes Prendas Maril Soporte X y chicas Y chicas En ciranía Atreconunco Canalito Solitario Paros Ya son Los subas Susaicados Para el canal No son Manos chiquis Vamos a empezar A bailar Porque la banda Vino a bailar Y hoy quiero dar La bienvenida A todos nuestros hermanos Sonido Masterboy Sonido Timbal Calibre Sonido De este lado Consentido Mi carnet Borrachito Podrán Saltar Morro Para saludar Para saludar A los borros La banda Corra Activos SBC La banda Que te siguen Toda la vida Chicos Locos Ibar Lando Para la publicidad De varios Borros Virgen Y Chilo Vich Vamos a empezar A ver Esta noche Y se aguanta Para el Y son Morro De aquí De solideros 166 Deprendadores Un saludo A las abuelas A las abuelas Que nos interesa El general Spring Primo Insabore El tema Los tipos De esta noche Del famoso Manales Y tocamos Manales Presionato Llegaron Incendios Borrachito Eder Lice Alex Llegaron ¡Suscríbete al canal! 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 Pueblo Nuevo, Niños Serios Goku, Magos 13 Niños perdidos Agarai 8 Delemai, Caminocos, Niños 13 Y Magoleros 13 Vamos a bailar Denos chance, si ustedes se siguen Empujando, no podemos Trabalar jóvenes Venga a grabar y acúdenos a bailar Por favor Organización Electro Boys Electro Boys, USA, México